Malena canta el tango como ninguna y en cada verso pone su corazón a Yuyo del suburbio su voz perfuma Malena tiene pena de abandoneón tal vez haya la infancia su voz de alondra tomó este tono oscuro del callejón o acaso aquel romance que yo no enabra cuando se pone triste con el alcohol Malena canta el tango como de sombra Malena tiene pena de abandoneón tu canción tiene el frío del último el cuétano tu canción se hace amarga en la sangre del recuerdo yo no sé si tu voz es la flor de una pena yo no sé que al rumor de estos tengas Malena te siento más buena, más buena que yo tus ojos son oscuros como el olvido tus labios apretados como el rencor tus manos son palomas que sienten frío tus penas tienen sangre de abandoneón tus tangos son criaturas abandonadas que cruzan sobre el barro del callejón cuando todas las puertas están cerradas y ladran los pantalmas de la canción Malena canta el tango como quebrada Malena tiene pena de abandoneón malena canta el tango como quebrada te lo damos solucidas son las puertas son las puertas